La luna me ala de ti, ya no hay Las horas suenan a ti, ya no hay Piénsate en la marea, pierna como la arena Tanto te desesperaría, no sé cómo pensar Si todo me recuerda a ti Yo sé que te vas a emprender, yo he visto por tus redes Pero tenés mi número, por si un día tenés ganas Tú dime, siéntate bien, si yo vienes a prueba Ay, dejes escribirme en un disco en tu cama Y yo te doy la mitad de los ruidos al fin Pa' que te empieche sin ser un dicha pin Vive en la isla y nace en el capi Cula criminal como Nati Religiosa como Mati, pero se arrodillando pa' confesarse Siempre juega con fuego para quemarse No quiere que esté con otra, pero tampoco quiero amarrarse No es de Colombia, pero dice que es mi parce Como en un espejismo, te veo a todos lados, tú malestimas Yo no te sabía si tú fuera un abismo Al vacío, yo salto ahora mismo Tú vienes y voy como la sola que hay en Bali Mientras tú me tienes aquí, jugué así, por ti caí Lo que siento fuerte, la gente me advierte Tú vienes y voy como la sola que hay en Bali La luna me habla de ti Las horas suenan a ti Pensarte me marea Bien más como la arena Tanto a pie desespera Y ya no sé cómo pensar Si todo me resuera Ahora que me tienes de frente Quiero saber cómo se siente Tenemos una cuenta pendiente Vemos si el verdadero me miente La mirada hacia el oído que son de flor Mandándote canciones en notas de voz Estás buscándome, estás tirándome Pero ninguno de todos esos opos Cuando piensas en mí, ¿qué estás pensando? Es que no tenerte aquí me estás matando Baby, te quiero pa' mí Te quiero pa' mí Call me out que yo te busco, my baby girl La luna me habla de ti Y ya no lo más Las horas suenan a ti Y ya no lo más Pensarte me marea Quema como la arena Tanto que desespera Y ya no sé cómo pensar Si todo me recuerda a ti A ti, a ti, a mí me recuerdo a ti Si todo me recuerda a ti Si todo me recuerda a ti Lo, lo, lo de la pasión mami